Juegos Olímpicos Tokio 2020 Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, falta una semana para que el pebetero de Tokio se encienda y se dé así el vamos a los Juegos Olímpicos y estas imágenes son imborrables y están en la memoria de varias generaciones. Inauguración de la cita de los cinco anillos, los países organizadores han querido mostrar al mundo. José Ignacio Atenas recuerda los grandes momentos de las ceremonias de la fiesta del deporte. Las claves de todas las ceremonias de inauguración es que se guarda como secreto de estado cualquier luz, cualquier idea de lo que va a pasar. Se abren las puertas de una fiesta que es más que un acontecimiento deportivo. Corriendo, volando, disparando una flecha, postales que ha dejado la apertura de los Juegos Olímpicos. Un momento que no es solo encender la llama del pebetero cada cuatro años y marcar el inicio de un evento deportivo. Es también la ocasión de dar señales al mundo, ya sea política, económica o social. Y ese país quiere mostrar lo mejor de su capacidad artística, de poner frente al mundo una tarjeta de presentación, una postal que es multicolora. Señales que en Berlín 1936, con el dictador Adolf Hitler al mando, se hicieron evidentes. La Alemania nazi le mostraba al mundo su régimen con un despliegue que hasta esa fecha era inédito. Nunca antes, ni después, ha habido un despliegue tan magnífico en unos Juegos Olímpicos. Un evento tenso, en donde el Führer había hecho una tregua con la población judía, tras los reclamos de algunos participantes. A eso se sumaba el saludo que identificaba al nazismo. Un saludo a la manera nazi indicaría simpatía por el régimen. Todo se complicaba más, por el hecho de que el saludo olímpico es muy similar al saludo nazi. Se hace con el brazo extendido hacia el costado derecho y paralelo al suelo. El saludo nazi ya era bien conocido. Era tanta la similitud, que la delegación de Estados Unidos hizo la diferencia. Se les dijo que colocaran su sombrero sobre el corazón, lo que no agradó a la multitud. Y son justamente los norteamericanos los principales en dar señales. Para mostrársela al mundo y particularmente era una respuesta contra el eje soviético. Y se recuerda muchísimo la imagen de ese hombre, ese hombre espacial volando a través del coliseo. Al igual como lo hicieron los estadounidenses cuatro años antes, en Moscú. Hubo mucho de una respuesta política de Estados Unidos, donde Estados Unidos quería decir, somos, comillas, el mejor país del mundo, el mejor país moderno. Los 80, los eventos estaban muy marcados por la situación política. Pero no solo han dado señales, también las recibieron de vuelta. En Tokio operó 1964, Yoshinori Sakai, el apodado bebé de Hiroshima, tras nacer el mismo día que Estados Unidos hizo explotar la bomba atómica, fue el encargado de encender la llama. Una ceremonia que para los críticos ha sido la más espectacular. Corría el año 2008 y Beijing le daba el vamos a los Juegos Olímpicos de esta manera. 100 millones de dólares invertidos para una noche, en donde China le mostraba al mundo su crecimiento exponencial de las últimas décadas. Esa ceremonia inaugural no rozó la perfección, fue perfecta. Lejos, lejos, la mejor de todos los tiempos para mi mundo. Pero la mejor inauguración para muchos no estuvo lejos de las polémicas, los fuegos artificiales y el canto de una niña que cautivó al público no habían sido tan reales. Esta última, porque la dueña de la voz, según la organización, no era tan agraciada y no cumplía con lo que China quería proyectar. Quedó la duda, supuestamente todo fue en vivo, particularmente los fuegos artificiales. Se dijo que los fuegos artificiales que fueron parte del cierre de esa inauguración se habían ensayado con anterioridad. Un magno evento, dando en paracaídas, acompañada de sus bandas más emblemáticas, le daban el vamos a los Juegos Olímpicos. Estas mensajes políticos y de cambios, como el de 1968, cuando en México, por primera vez, una mujer encendía el pebetero. Si la precisión de este tirador sorprendió al mundo al dar el vamos a la fiesta deportiva en Barcelona 92, cuatro años más tarde, el deporte olímpico viviría una de las jornadas más emotivas. Cuando el más grande del ring, de esta manera, se convirtió en el... Postal es el inicio de un torneo que tendrá nuevamente a los japoneses como protagonistas, que ya en el cierre de Río 2016 dieron señales de lo que será su organización. Deberíamos ver una mezcla de esa, de la cultura japonesa, de la historia japonesa. ...entro del deporte olímpico en los Juegos más desafiantes, un evento que deberá ser sin público y demostrar que los cinco anillos pueden dar esperanza en medio de la peor pandemia de los últimos 100 años. Imágenes que son parte del documental Históricas al trabajo que recorre el proceso de la selección femenina de fútbol que ya está en Tokio. La preparación de la roja rumbo a los Juegos Olímpicos en el registro de Grace Lascano y Javiera Kurt en la nota de Josefa Bostos. Todo lo que lograron, lo lograron por convicción propia. Tan tal cual como son, se ve cada una como es. Mientras uno crea, puede lograr lo que sea. Hay emoción porque fueron tres años de trabajo, más de 140 horas de rodaje para dar vida a Históricas, el primer documental sobre la roja femenina. En realidad más me gusta de este proceso y de lo que logramos con el documental, verlas en su esencia. Cómo su fuerza se logra transmitir, su unión también y este instinto de querer perseguir un sueño. Hay algunas jugadoras que cuentan que les decían que no podían jugar porque era un deporte de hombres. En cambio hay otras más jóvenes que desde los tres años acompañaban al papá al estadio. Y se ven esas diferentes historias. El trabajo de estas dos periodistas muestra cómo ha crecido la selección femenina de fútbol en los últimos años. Sobre todo, registra buena parte del camino hasta su participación en la Copa del Mundo Francia 2019. Los viajes, las conversaciones, los hoteles, los triunfos y las derrotas como la estrepitosa caída que tuvieron frente a Holanda. Se era cero, inapelable. Entonces ahí se replantearon muchas cosas. Desde el cuerpo técnico, fue como volver a cero antes del mundial. Una derrota capaz de remecerlo todo excepto sus sueños. Y creo que también ahí se ve la grandeza de estas mismas jugadoras que ya el partido siguiente dan vuelta a la página y a mi parecer fue contra Alemania el que vino el mejor partido que jugó la selección previo al mundial. Y un año después consiguieron clasificar a los Juegos Olímpicos, esos que el próximo miércoles las enfrentará a Gran Bretaña. Momentos y pasajes de su vida que las convierten en un hito para la historia deportiva y feminista del país. Ellas son la fiel muestra de que todos los espacios en general de la vida también nos pertenecen por derecho. Deportistas que han cuestionado el poco apoyo que reciben de la ANFP, por eso cada cosa que logran como equipo tiene carácter de hazaña. La generación más importante de la historia del fútbol femenino en nuestro país desde cerca y al público por primera vez. Pero también van a poder ver reflejada a todas las mujeres que conocen que les han dicho que no pueden estar en un lugar y que han llegado a pesar de las distintas dificultades que les pueden haber tocado pasar. Se estrenará mañana a las 20 horas. Será un cine online para el que tendrá que comprar su entrada a través de Punto Ticket. Luego habrá dos funciones más. A las 22 horas el sábado y 19 horas el domingo. Y son los frutos de su trabajo. Plenamente de su trabajo, de la convicción y el esfuerzo que le han puesto a esto. Por eso son históricas y olímpicas. ¡Cache y Chile! ¡Cache y Chile! ¡Cache y Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!